¡Está adelante en tu nombre! ¡Es Dios! ¡Puedo ofrecer, Señor, el sacrificio de alabanza, Señor, a tu nombre! ¡Te damos gracias! ¡Ey Dios! ¡Aquí están mis hermanos, Señor, también! ¡Aquí están mis hermanos, Señor, también! ¡Es Dios! ¡Para que te levantan, tu nombre está! ¡A tu nombre podré ser! ¡No te damos gracias! ¡No te damos gracias! ¡Vájale para el frente, hermano! ¡Estígido para el resto de Dios, venció la oscura libertad, Señor, a tu nombre! ¡Venció la oscura libertad, Señor, a tu nombre! ¡No te damos gracias! ¡Cuán grande es Dios! ¡Vájale para el frente, hermano! Cuán grande es Dios, todo es lo verano, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, todo es lo verano, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, todo es lo verano, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. 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 Mi corazón en toda la función, cuán grande seré. Dígale, Señor, hermano, cuán grande seré. Mi corazón en toda la función, cuán grande seré. Dígale, Señor, hermano, cuán grande seré. Mi corazón en toda la función, cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón en toda la función, cuán grande seré. Mi corazón en toda la función, cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón en toda la función. Dígale, Señor. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. ¿Ahora, hermano? Mira, Señor, ¿qué le cuesta mover sus pies, hermano, en este día? ¿Qué le impide? Está inválido, ¿no? ¿Verdad? Así que, mira lo que dice hermanos, dice el apóstol Pablo, en capítulo 12, 1. Así que hermanos, el ruego, es un ruego que da el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Gloria al Señor, en sacrificio vivo. Antes estábamos muertos hermanos, servíamos a los dioses muertos, pero ahora servimos al Dios de Reyes, al Dios vivo, aquel que nos ha dado vida eterna. Y a eso dice que vivimos en este día, a adorar y a glorificar su nombre. Así que, ofrezcale al Señor lo mejor, lo mejor de su vida. Que es lo mejor, la alabanza. Saquen su fe, saquen lo mejor de su vida. Vamos a adorar al Rey. Hermanos músicos, vamos a adorar al Topoderoso. Ofrezcale al Señor, avivamiento. Ofrezcale al Señor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Le agradezco que se nos caigan las uñas, le agradezco que se nos destruya los nubes. Pero aquí está el Señor para la alabanza de Dios. Limpiador, mandalo, aquel poder, consumidor, manda el fuego. Dios de Reyes, escúchale, mandalo. En fin de la muerte, yo le doy, manda el fuego. 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 Yo me voy, mando el fuego Porque no toda la ilícita Que no toda la misericordia Que hay en mi revolución Mando el fuego, mando el fuego 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 Mando el fuego Yo me voy, me voy, mandalo Que lleno todo nuestro ser Mando el fuego, con gracia para el mundo amar Con fuerzas para conquistar En santidad siempre estaré Mando el fuego, mando el fuego 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 Solamente, como la maldad, de este caso el Dios Y destruiré las patas de esas, en el alma del alma de Jesús Si quieres tú, te vayas a poder, solamente tienes que alabar Y destruiré las patas de esas, en el alma del alma de Jesús Si quieres tú, te vayas a poder, solamente tienes que alabar Toma tu instrumento, toma tu armamento, eres el poder de Dios Toma tu instrumento, toma tu armamento, eres el poder de Dios Si tienes el poder, si tienes el poder, si tienes el poder de Dios Si tienes el poder, si tienes el poder, si tienes el poder de Dios Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios Y aquí es el poder, aquí es el poder, aquí es el poder de Dios Y grita y canta, avanza el rey en su presencia Y la santa dando vueltas para Cristo y vengan a donde se volve Y grita y canta, avanza el rey en su presencia Y la santa dando vueltas para Cristo y vengan a donde se volve Y ahí es el poder, aquí es el poder de Dios Y aquí es el poder, aquí es el poder de Dios Y ahí es el poder de Dios Ya no sé mi herida, mi herida, mi herida Y grita la canta, la danza, el rey en su presencia Y la salta, la golema, para irse Y el herido, para siempre, mi herida Y grita la canta, la danza, el rey en su presencia Y la salta, la golema, para siempre, mi herida, mi herida Y el herido, para siempre, mi herida Y grita la canta, la danza, el rey en su presencia Le morad como Jesús, ya no sé mi herida Hacienda en la masa, salvaste mi herida De corazón Taba la canta, se agarre la canta, la danza Y la llave a los pecinos, para esto de la mañana avanza, son los delirios de la serenidad. Y grita y canta, danza, le den cuenta en su presencia, y la salta dando vueltas para Cristo, y de libertad siempre se ve. Y grita y canta, danza, le den cuenta en su presencia, y la salta dando vueltas para Cristo, y de libertad siempre se ve. Y grito para prostu se ve, y grito para siempre se ve. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y salve. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y en paz. Cristo que ven, Cristo que ven, Cristo que ven Salvador, Salvador no está muerto, él no está en una tumba Salvador no está muerto, Dios los resucitó Salvador no está muerto, él no está en una tumba Salvador no está muerto, Dios los resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Salvador no está muerto, él no está en una tumba Salvador no está muerto, Dios los resucitó Salvador no está muerto, él no está en la tumba, Salvador no está muerto, y hoy se resucitó. HISTOLIVER Él esoraba en el mundo y te canso, para que fuego, bajará desde el cielo, Él esoraba en el mundo y te canso, para que fuego, bajará desde el cielo, el pelo, el pelo, el pelo, todo lo canso ahí se funciona, mirándolo, el pelo, todo lo canso ahí se funciona, pero que va del fuego, se encienda la llama, En su modo, pero que más después Se sienta la llama, se sienta la llama En su modo, se desolaba En el mundo conmigo Para que el pueblo bajara desde el cielo Se desolaba en el mundo conmigo Para que el pueblo bajara desde el cielo Y cuando el lobo, el pueblo bajó Y cuando el lobo casco ahí se resumió Y cuando el lobo, el pueblo bajó Y cuando el lobo casco ahí se resumió Pero que más después Se encienda la llama, se sienta la llama Pero que más después Se encienda la llama, se sienta la llama Se sienta la llama, se sienta la llama Si no me bendices, no me dejare Aunque no hay el alma, no te dejare Si no me bendices, no me dejare Aunque no hay el alma, bendice, me bendice 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 Bendice, me bendice, me bendice Bendice, me bendice, me bendice ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Ahora, ahora, ahora ¡Ahora, ahora, ahora! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 Al vino celestial Al vino celestial Al vino celestial Al vino celestial ¡Seguela más con el mundo! Al vino celestial 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 ¡Seguela más con este lugar! ¡Oh! Al vino celestial 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 Al vino celestial, al vino celestial, al vino celestial, al vino celestial. ¡¿Dónde vamos? ¡En este lugar! Y aquí si hay el bueno bueno de ese vino que emborracha pero en el Espíritu, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor, no como el mundo lo usa! ¡Gloria al Señor! Vamos con un canto de la presencia de Dios. ¡Gloria al Señor, Señor! 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 Señor, condena su Señor, y por la coro de Dios, 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 llenos en latin, diosura de mi Señor, y por la coro de Dios, y por la coro de Dios, La iglesia de la Iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo Gloria a Dios No se incomode hermano Siga buscando la presencia de Dios Seguimos con el servicio Seguimos con Este servicio maravilloso Que Dios nos ha dado La oportunidad de estar aquí Para escuchar su palabra Gozándose los cantos Gloria al Señor Así que vaya preparando su corazón En este día hermano Prepárese un morralito Para que cuando venga la palabra de Dios Guárdela Guárdela y póngala por obra en su vida Y verá que grandes cambios hace Dios En sus vidas hermanos Gloria a Dios Así que Vamos a A escuchar un hermano Que viene también muy gozoso Hermano Ernesto Zavala Que viene a ofrecerle al Señor Un canto para la gloria y honra El Señor Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a tu nombre Gloria al Señor Gloria a tu nombre Señor buen día hermanos No hay más Estamos aquí para Tratar de agradar al Señor Con Nuestro talento Que el Señor nos dio Este canto Habrá de aquellas personas Que con un desfile Ven pasar a la carroza Y otros vienen atrás de la carroza Así Igual con los cristianos Mucha gente más bien Los que no son cristianos Están Mirando pasar a Jesucristo Nomás Saludándolo de pasada Por los que hemos creído Vamos detrás de él En el desfile Vamos Lo vamos siguiendo Porque él va con nosotros Con el poderoso gigante Entonces Pensando en esto hermanos Escucha este canto ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uuuh! ¡Oye Dios! Bendito tu nombre Señor ¡Aleluya! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 No sé de ti lo ves, permítate a rodillas y lo dices, tengo sed de ti, no puedo callar esta gran verdad, tengo que decir que lo maravilloso que me dio Jesús, el que entre la paz conoce su amor y con él caminaré sin mirar atrás. No sé de ti lo ves, permítate a rodillas y lo dices, tengo sed de ti, no puedo callar esta gran verdad, tengo sed de ti. No sé de ti lo ves, permítate a rodillas y lo dices, tengo sed de ti. No puedo callar esta gran verdad, tengo que decir que lo maravilloso que me dio Jesús. Encontré la paz, conocí su amor y con él caminaré sin mirar atrás, sin mirar atrás. Gracias. 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 Así que, síganse gozando, hermanos, con esta bonita canción que es para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Se gozan, hermanos, en este día. Amén. Gloria al Señor. Sí, sí. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Hombre! ¡Gloria! ¡Gloria! Estoy enamorado, hermano. Estoy enamorado de Jesús. La vamos a cantar, sin música. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces falla la computadora. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eres para mí, rosa de jardín Eres por Jesús, mi amor y mi libertad Eres para mí, mi flor y mi mañana Eres por Jesús, refugio en su pesar No puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser no voy a existir Que soy enamorado de Jesús Mi corazón cantó con su amor Sus brazos encendió con mi amor Con tu amor Mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz y lleno Que soy enamorado de Dios Mi corazón Eres para mí, rosa de jardín Eres por Jesús, mi amor y mi libertad Eres para mí, mi sol y mi mañana Eres por Jesús, refugio en su pesar No puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser no voy a existir Estoy enamorado de Jesús, mi corazón Eres por Jesús, mi corazón Eres por Jesús, mi amor y mi amor Mi corazón Eres por Jesús, mi amor y mi amor Eres por Jesús, mi amor y mi amor Eres por Jesús, mi amor y mi amor Eres por Jesús, mi corazón Eres por Jesús, mi amor y mi amor Eres por Jesús, mi amor y mi amor Eres por Jesús, mi amor y mi amor Eres por Jesús, mi corazón Eres por Jesús, mi amor y mi amor Gloria al Dios, aleluya Así que está enamorado del Señor hermano Gloria al Dios, se puede poner de pie por favor Si no es mucha la molestia Gloria al Señor ¿Qué les parece si con un canto Vamos a A levantar una ofrenda Y de ahí seguimos con la palabra de Dios Esa palabra que cambia hermano Que transforma Gloria al Señor, así que prepárese un borralito Prepárese para que se vaya bien llenito Gloria al Señor, para poder aguantar en el caminar Gloria a Dios ¿Qué les parece si con un canto Que les parece si con un canto Que les parece si con un canto Me voy a llorar, llorar? Me voy a llorar, llorar Me voy a llorar, llorar A que Jesús ¡Gracias! 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 Gracias, gracias a Dios en este día precioso, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Dios siempre tiene una palabra de ánimo para seguir hacia adelante. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar una vez más aquí en este lugar para oír la palabra del Señor en este día. Vamos a leer una porción de la Biblia que le parece en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 50, perdón Génesis, ando yo errado. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vamos a leer esta parte para que ustedes así se preparen para oír la palabra de Dios en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús, Isaías 50, 20, donde habla José a sus hermanos y les dice de esta manera. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjese lo precioso de esto. ¿Cuál era el propósito de Dios? De haberlo llamado de la forma en que lo llamó. Usted sabe la vida de José, ¿verdad? De qué forma Dios lo llamó. Cómo Dios siempre lo respaldó en todo lo que hizo. Y cuando llegó el tiempo en que tuvo el encuentro con sus hermanos, les dijo de esta manera. Ahora, vosotros pensasteis mal sobre mí. ¿Por qué? Le hicieron mucho mal. Le hicieron mucho daño. A pesar de ser sus hermanos. Sin embargo, dice, Dios encaminó todo lo que ustedes hicieron para mal, para bendecir a mucha gente. Para que en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la hambre, en el tiempo de la hambruna, muchos hayan sido beneficiados por el hecho de haber estado yo aquí en Egipto, en este lugar, junto al faraón, en el lugar y la posición que Dios me dio para bendecir a mucho pueblo y para mantener con vida a mucha gente. ¡Ay, Dios! ¡Qué precioso es el llamado de Dios! No lo entendemos. A lo mejor no nos damos cuenta la magnitud de ese llamado, pero tiene un propósito muy especial para nuestras vidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, bendice la palabra en esta tarde preciosa. Que sea de bendición, que sea de enseñanza, que sea de preparación para tu rebaño en esta tarde preciosa. Que sea una palabra que nos ayude, que nos aliente, que nos prepare, que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo para seguir adelante. Hazlo, Señor, a través de este vaso, a través de este siervo, para que sea bendecida tu iglesia, para que sea bendecida tu obra, para que sea bendecido, Señor, este rebaño. Con la palabra de poder en esta tarde preciosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Dios. Puede tomar su lugar, pero antes, ¿qué le parece? Saluda a su vecino. Dígale, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Témenos el poder, en el nombre de Cristo. 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 Hablaba de la importancia que tiene de entender cómo Dios es capaz de confortar nuestras vidas. Confortar, que decíamos, significa dar vigor, espíritu y fuerza, restaurar, recuperar o recobrar, que es algo muy importante que creo que el hombre necesita recobrar. Todo lo que Dios tiene establecido en este tiempo, es con la intención de que el hombre recobre todo lo que perdió. Gloria al Señor. Dios, de alguna manera, quiere infundir aliento para que podamos recobrar el camino perdido. El hombre es realmente un ser muy necesitado de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3.23, y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que hace falta recuperar lo que hemos perdido. Dios es el único que tiene el poder para poder lograr hacer que el hombre pueda recuperar todo lo que ha perdido. Dios quiere confortar, quiere restaurar su alma, quiere darle fuerzas, que sean fuerzas necesarias para que usted pueda retomar el camino correcto. Y de ahí en adelante, todas las cosas tienen que ir saliendo bien, para gloria de Dios. Cuando usted y yo hemos sufrido algún tipo de maltrato, tenemos que aprender a ceder toda a Dios. Todo lo que sea necesario, cedérselo a Dios, para que Él comience a sanar y pueda ser una persona más fuerte, con más poder espiritual, con mayor sensibilidad, que vaya aprendiendo, que vaya reconfortándose, que vaya recobrando poco a poco lo que el hombre perdió. Esto es algo muy importante, porque el hombre después de que perdió, como decíamos en el libro de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y para poder restaurar, tiene que comenzar en un proceso, para que comience la sensibilidad, del sentir espiritual, a ser recuperado por el hombre. Es algo muy necesario. Tenemos que ir recobrando la espiritualidad que hemos perdido. Y ir también, perdón, recuperando la sensibilidad, para poder visualizar a Dios, para poder sentir a Dios, para poder cada día ir teniendo un acercamiento más estrecho con Él, un acercamiento más personal con Él. Gloria al Señor. Esta es una forma de cómo Dios toma el mal que a lo mejor otros pensaban, o el mal que nosotros heredamos por causa del pecado, que nos hacían a nosotros creer que ya no había camino bien para nosotros, y que ya no existía una oportunidad para nosotros. Sin embargo, fue lo que sucedió precisamente con José. Aquí notamos que José, él mismo, testifica cuando sus hermanos le pidieron perdón por haberlo vendido a Egipto. Dios revertió todo en bendición para José. De hecho, la Biblia dice que aunque haya pasado por situaciones difíciles, y aunque haya sufrido, aunque haya, de alguna manera, pasado situaciones tan difíciles en su vida, la Biblia siempre decalca que Dios era con él. A pesar de haber sido vendido como esclavo, a pesar de haber estado encarcelado, a pesar de haber sido acusado falsamente por la mujer de Potifar, él dijo que él se mantenía firme en lo que Dios le había dado, y a pesar del sufrimiento, Dios era con él. Y esto es algo precioso que la Iglesia de Cristo tiene que aprender. Nosotros, como Iglesia del Señor, tenemos que aprender que aunque vivamos, que aunque moramos, que aunque seamos atribulados, que aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios va a ser siempre con nosotros, no importa lo que pase en nuestro entorno, no importa lo que pase en nuestro alrededor. Señor, decía que Dios revertió todo en bendición para José, todo lo que había sido maltratado, todo lo que había sufrido, todo el trayecto de su vida que había padecido, todo Dios lo revertió en grande bendición. En Isaías 50, 20, decía, aquí el mismo José, cuando le pidieron perdón a sus hermanos, les dice, vosotros pensáis que es mal contra mí. Fíjese bien la importancia que tiene esto para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue esto? Cuando lo vendieron como esclavo a Egipto. Mas Dios, sigue diciendo José, encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy. En otras palabras, les estaba diciendo, vean ustedes la abundancia que hay aquí. Vean los trojes, vean cómo las bodegas están llenas de grano. Quiere decir que Dios revertió ese mal que ustedes me quisieron hacer, en grandes bendiciones. Que no solamente me han alcanzado a mí, los alcanzó a ustedes, y lo alcanzó a todo el pueblo de Egipto, que tenía abundancia por causa de esto que había acontecido, años atrás, en otro país, en otra situación, en otro ambiente, pero Dios lo revertió en bendición. ¡Qué precioso es esto! No le da gloria a Dios, porque Dios puede hacer ese cambio, revertirlo es difícil, lo contrario, en bendiciones. ¡Gloria al Señor! Y luego sigue diciendo que lo hizo Dios para hacer y para mantener en vida a mucho pueblo, a muchos. O sea, que Dios lo utilizó para salvar, para sustentar a sus familias, para sustentar a todo Egipto, durante el tiempo de hambre que azotó toda esa región. Fíjese el plan de Dios, ¡qué precioso! ¿Y por qué surgió todo esto? Porque aprendió a entender el sistema de Dios. Aprendió a entender que a veces Dios nos mete en angustias, que a veces Dios nos mete en tribulaciones, porque tiene un plan a futuro, porque tiene algo precioso que enseñarnos, porque quiere bendecir a los que están a nuestro alrededor, porque quiere bendecir nuestra familia, porque quiere sacar provecho de eso que estamos pasando para bendecir a muchos. Dios no se queda con nada. Si somos angustiados por alguna razón, Él sabe revertir en bendición esa tristeza, Él sabe bendecir, Él sabe cómo sacar de la tristeza, alegría, cómo sacar de lo que no hay, que haya. Él sabe cómo sacar de lo que no hay, para que haya abundancia. Es el creador del universo. Él puede hacer cosas grandes con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! Dios utilizó a José para sustentar a las familias de sus hermanos, juntamente con ellos, incluyendo a su padre. para sustentar a sus familias, para bendecir a un pueblo que Él había sido puesto como gobernador de ese pueblo en Egipto. Durante ese tiempo que aceptó, dice la Biblia, por siete años, una gran hambre que existió en todos lados. Precisamente, el hambre que estaba azotando toda la región, fue la que hizo que sus hermanos llegaran hasta Egipto. que llegaran hasta donde estaba Él como gobernador. Por causa de que el hambre era tanta, que no había forma de sustentarse. Y dijeron, vayamos a Egipto, ahí hay abundancia, ahí hay una bendición que podemos aprovechar. Algo está pasando en Egipto, que es el único país que tiene sustento para nosotros. Vayamos a Egipto. Y que se van encontrando con su hermano como gobernador y el intelectual único que pudo hacer que esas trojes que había en Egipto estuvieran completamente llenas. Por gracia y sabiduría de Dios, José era el causante de la bendición que había en Egipto. Oiga, no le hice algo grande a esto. Esto es algo precioso que Dios quiere enseñarnos. Esto es algo precioso que Dios quiere que entendamos que cuando a Él nos pasa por situaciones es simplemente porque quiere bendecirlos. Qué precioso es aprender el sistema de Dios. Qué precioso es entender cómo también Job tuvo esta experiencia tan peculiar, tan maravillosa. De haber pasado por una situación tan difícil que dice la Biblia que lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió todas sus pertenencias, pero que al final de cuentas había entendido y lo dijo claramente cuando estaba en angustia y en tribulación. Dijo, aunque Dios me matare, nunca dejaré de confiar en Él. Eso fue lo que dijo Job. Aunque Dios me mate, aunque Dios acabe con mi vida, nunca voy a dejar de confiar en Él. Vea la convicción de Job. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le multiplicó el doble de todo lo que Él había perdido. Escúchame bien, Dios le dio el doble a Job de lo que había perdido, porque Dios sabe cómo restaurar lo que hemos perdido y lo restaura con creces, lo restaura con grandes bendiciones, mucho más de lo que pedimos, lo entendemos por su Espíritu Santo. ¡Uh! Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Él sabe cómo restaurar. Era tanta la angustia que estaba pasando Job que su mujer se desesperó tanto de verlo en la situación que se encontraba que hasta fue y le dijo bendice a tu Dios y muérete. Así sea, dijo Job. Si Él me mata, no voy a dejar de confiar en Él. Le tomó la palabra a su mujer. y dijo así va a ser. Aunque Él me mate, no voy a dejar de confiar en Él. Oiga, qué precioso es esto. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 61 habla de lo que Dios quiere realmente restaurar y hacer con nuestras vidas. Aquí en Isaías 61 habla precisamente de lo que Dios vino a restaurar a través de Jesús donde dice el Espíritu del Señor Jehová sobre mí porque me ungió Dios para me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los ojos de los quebrantados de corazón a publicar libertad a publicar libertad a los cautivos. Gloria al Señor a promulgar el año agradable de la voluntad de Dios y día de venganza de Dios nuestro a consolar a los enlutados los enlutados los que están viviendo en valle de zona de muerte donde no hay esperanza donde parece que ya no hay nada que hacer a esos Dios se está dirigiendo a los enlutados a los que viven en muerte a los que no tienen esperanza de seguir adelante a ellos se dirige Dios Dios dio la orden de levantar a todos estos que está mencionando Isaías capítulo 61 versículo 3 y a ordenar a Sion a los enlutados para darlos gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros gloria al Señor aquí habla de la parte integral del proceso de restauración que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Dios da gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto en lugar de tristeza en lugar de que ande vestido con vestiduras de luto de tristeza de angustia gloria al Señor manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Dios quiere revertir todo eso Dios quiere hacer ese cambio Dios quiere hacer ese cambio radical en las vidas y en los corazones es posible que en el pasado usted lo hayan herido y que usted haya sido que usted haya guardado cerca de usted la ceniza de lo que ocurrió en el pasado probablemente dice no me lo traigo a él pero me lo quemo bien y lo traigo conmigo para llevarlo a donde quiera que vaya verdad que sucede esto decía que es posible que esto haya ocurrido en el pasado y no todavía de vez en cuando lo saca y se lamenta sobre ese cofrecito de ceniza que tiene allí guardado todavía se recuerda de eso y todavía se lo acerca lo hace estar cerquita para poder sobrevivir para poder revivir aquello que probablemente le causó angustia y tribulación como sucede en ocasiones con las personas que pierden un ser querido no se si le ha pasado voy a quemarlo y lo voy a tener en un cofrecito para sentirlo cerca de mi para que esté cerquita a mi cada vez que quiere estar cerca de él pues acerco el cofrecito para sentirlo cerca de mi pues precisamente eso es lo que Dios quiere que usted y yo deshagamos de nuestras vidas quiere que de una vez por toras nos deshagamos de esa ceniza del pasado que nos trae recuerdos de amargura de tristeza que enluta nuestro presente que nos hacen sentir como que si acabara de pasar pero realmente son cenizas ya no hay vida en las cenizas gloria al señor yo por eso en esta tarde quiero decirle deje ir esas cenizas tirándolas al viento del Espíritu Santo para que sople y se lleve todo lo que nos causó aquel dolor aquella angustia que sople lejos de tal manera que jamás usted vuelva a sentir tan cerca esas cenizas que ya no las vuelva a encontrar hoy es un nuevo día no queda más tiempo para vivir lamentándose por las cenizas del pasado no existe futuro en el pasado no hay forma de sacarle provecho al futuro utilizando siempre todo lo negativo del pasado tenemos que comenzar una nueva etapa en nuestra vida vamos a hacer que Dios sople a través de su Espíritu Santo y que se lleve toda la ceniza que nos ha causado dolor que nos ha causado angustia que nos ha causado tribulación que nos ha causado dolor en nuestras vidas Dios todavía sigue en pie con el mismo plan perfecto que Él trazó desde antes de que naciéramos Él jamás ha cambiado de parecer desde el mismo instante en el que te hizo o en que te hirió el enemigo nació en el corazón de Dios buscar la manera de tener una restauración para tu vida yo quiero que escuches muy bien desde el mismo instante en que el enemigo nos hirió desde ese mismo instante nació en el corazón de Dios una total restauración cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén nunca fue la intención de Dios que cayeran en pecado y que se interrumpiera ese plan perfecto que Él tenía para sus vidas no fue el plan de Dios ¿por qué? porque Dios tenía un perfecto plan para ellos no era el plan que Dios tenía para ellos pero si vemos que cuando cayeron en pecado convirtiéndose oígame bien en esclavos del enemigo ¿cuál fue la reacción de Dios? ¿cómo reaccionó Dios cuando pecó el hombre? ¿qué fue lo primero que hizo Dios? notamos que Dios claramente tuvo luego luego la intención de restaurar y de cubrir el pecado del hombre que precioso es Dios de inmediato puso manos a la obra para cubrir el pecado del hombre y lo primerito que hizo Dios después de que el hombre pecó inmediatamente hizo sacrificio y cubrió la desnudez de ambos fue el primer plan fue la primera reacción de Dios destazó unos corderos y les cubrió la desnudez por causa de que habían pecado contra Dios fue la primera reacción de Dios lo segundo fue preparar un plan de redención para cortar el plan y obra que el diablo había iniciado en sus vidas escucha esto es algo precioso que tenemos que aprender lo primero que hizo Dios que fue nos cubrió con pieles inmediatamente Dios puso manos a la obra para restaurar inmediatamente al hombre lo segundo que hizo Dios preparar un plan de redención para cortar ese plan que el diablo había levantado en contra del hombre y por eso es que heredamos el pecado por causa de Adán esa es la razón porque decía el apóstol en Romanos 3.23 que todos pecaron quiere decir que todos fuimos contaminados con ese pecado que aconteció en el jardín de Lebed pero Dios estableció inmediatamente un plan de salvación un plan de redención para cortar ese plan que el diablo había levantado en contra del hombre aleluya y el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 habla y que esa fue precisamente la única razón por la cual Jesucristo vino a este mundo él vino para para deshacer esa obra del diablo él vino a deshacer esa obra en la cual el hombre había quedado perdido para siempre por eso es que él vino a levantar y a poner en práctica ese plan de redención tan necesario para restaurar al hombre ay Señor gloria al Señor inmediatamente Dios comenzó y inició un plan para restaurar todo lo que el hombre había perdido por eso dice para esto apareció el Hijo de Dios para esto apareció Jesucristo para esto vino Jesús para deshacer la obra del diablo gloria al Señor para deshacer las obras del diablo para deshacer la herencia de pecado que heredamos de Adán para liberarnos de ese plan donde no había esperanza para nosotros para liberarnos de esa maldición que cayó sobre nosotros y ahora el apóstol dice en Romanos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús ya no hay condenación para los que están en Jesús él vino a restaurar todo lo que el hombre había perdido yo no sé que tan emocionado esté pero esto es algo emocionante para los hijos de Dios a ver si no restaurados a ver si no levantados quiero decir que ya no hay condenación para los que están en Jesús ay Dios no sé si quiera hacerlo conmigo no hay condenación para el que está en Jesús cántelo conmigo a ver no hay condenación para el que está en Jesús no hay condenación gloria a Dios ya no hay condenación para los que están en Cristo quiere decir que se logró deshacer la obra del diablo cuando hemos creído en Jesús aquellos que han creído en Cristo realmente se han dado cuenta del poder restaurador que tiene la sangre del cordero embolado aquellos que han entendido lo glorioso que Cristo vino a ser deshizo precisamente todo ese plan contrario en contra de la iglesia del Señor ay Señor ay Señor vino a restaurar lo que se había perdido por eso es admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz si Señor es admirable admirable si Cristo no es admirable para usted está en problemas es admirable para usted Cristo tiene pasión por él usted puede decir con toda con toda objetividad admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz oh gloria a Dios si Cristo no es admirable para usted quiero decir que necesita restaurar lo que ha perdido oiga la pasión por Cristo no debe de acabarse nunca él siempre tiene que ser admirable para la iglesia admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz porque es el que nos levantó del lugar de donde nos encontramos del lago senadoso del lago de miseria donde vino él y metió sus manos para levantarnos y para restaurar todo lo que habíamos perdido Cristo hizo una gran obra por nosotros Cristo hizo una gran obra bendito sea tu nombre dale la gloria a Dios en esta tarde dale gracias admirable admirable Señor te amo la gloria y te amo la honra en esta tarde precioso él es admirable él es admirable tiene que ser admirable en nuestras vidas como lo siente usted en su vida admira todavía el trabajo que Cristo hizo por usted yo no sé si usted sepa lo que significa ser admirable si no es admirable para usted Cristo si no lo mira con admiración no está disfrutando del cristianismo eso quiere decir cristianismo como Cristo precisamente y si Cristo es admirable para usted es como Cristo es cristiano gloria al Señor en el salmo 23 allí notamos y claramente el salmista describe que él quiere que recibamos su protección quiere que recibamos su gloria quiere que recibamos su guía su consuelo desea enderezar mesa delante de nuestros angustiadores colmada de bendiciones a vista de nuestro enemigo eso es lo que está diciendo el salmista yo creo que eso va a hacer que nos ganemos la admiración de Cristo cada vez que usted vea mesa aderezada delante de sus angustiadores quiere decir que usted admira más a Cristo va a aprender a amarlo más va a disfrutar más del poder del Espíritu Santo va a disfrutar más de la gloria de Dios en su vida va a entender que el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo es un plan perfecto diseñado para aquellos que lo aman y que esperan pacientemente su venida oh gloria a Dios y gloria a Dios y gloria a Dios despierta ese Espíritu en esta tarde preciosa despierta el Espíritu admira a Cristo admírenlo admírenlo en esta tarde preciosa por la obra que le hizo a favor de nosotros oh gracias Dios gracias Dios el desarrollo escúcheme bien esto porque es importante el desarrollo equilibrado con equilibrio y estabilidad emocional forman parte integral para la sanidad emocional para tener lo que lo que la Biblia le llama dominio propio gloria al Señor y notamos que después de la caída de Adán y de Eva ellos tuvieron que compadecer o padecer rendir cuentas a Dios por su desobediencia en el capítulo 3 del libro de Génesis en el versículo 13 al 15 Dios los llamó a hacer cuentas por su desobediencia y el Señor pronunció una maldición sobre la serpiente que los había engañado y por haber interrumpido el plan de Dios entre otras cosas Dios dijo a la serpiente que ella le heriría en el carcañal de la simiente de la mujer y que la simiente de la mujer la iba a herir a ella en la cabeza aquí hay algo precioso que tenemos que aprender si usted está siendo atribulado si usted está pasando por una situación difícil en su vida si lo ataca el desaliento la desilusión la tristeza todos esos enemigos que vienen en contra de nuestra fe porque son enemigos de nuestra fe quiere decir que está queriéndole herir en el carcañal ¿sabía usted de esto? y eso es precisamente lo que a veces la iglesia no ha entendido que es parte de un proceso que Dios le está dando a la iglesia que es parte de un proceso que Dios quiere que la iglesia aprenda que seamos unos verdaderos maestros para captar este mensaje como lo hizo Job como lo hizo José que a pesar de la injusticia que a pesar de la persecución que a pesar del dolor se aferraron más a Dios cuando sintieron el dolor ese dolor lejos de desalentarlos se agarraron más fuertemente de Dios como lo que sucedió en la llamada inquisición donde seis millones de judíos perdieron su vida dice la historia que cuando los angustiaban ellos más disfrutaban de lo que estaban haciendo de tal manera que muchos de los angustiadores a ver al ver el gozo con el que daban su vida se convertían a Cristo gloria al Señor maquinaban planes para poder de alguna manera hacerlos que renegaran contra Dios pero Dios los preparaba para que en lugar de maldecir a Dios morían alabando y glorificando a Dios con todo su corazón lea la historia de la inquisición y se va a quedar sorprendido de lo que aconteció los inquisidores estaban sorprendidos pero que es lo que tienen estas gentes que les inventaron las torturas más horribles que pueda haber y mueren dándole toda la gloria y toda la honra a Dios es porque entendieron el plan de redención de Dios entre más los estiraban entre más inventaban tormentos como la guillotrina las diferentes sistemas de tortura entre más inventaban cosas más se gozaban en dar su vida por Dios eso quiere decir que hay algo precioso cuando se tiene pasión por Dios cuando admiramos a Cristo con todo nuestro corazón si usted no mira a Cristo no tiene pasión bendito sea su nombre en esta tarde precioso oiganme tenemos que admirar a Cristo porque no es admirable es consejero es Dios fuerte él es el príncipe de paz es el único que tiene la paz para nuestra conciencia no hay otra forma de encontrar la paz él es el que tiene la paz él es el que tiene todo lo que nuestra alma necesita oh gloria al Señor escúcheme escúcheme muy bien en esta tarde Dios le dijo que le hirieron el carcañal pero nos dio una promesa muy importante la promesa es que si él te hiere en el carcañal tienes tienes la autoridad de parte de Dios de machacarle la cabeza goces en esta tarde aleluya a lo mejor le da una mordita pero usted le da en la mera cabeza y ya no se levanta yo creo que la cabeza es el lugar más delicado del cuerpo de todos los animales y de los hombres perdón por lo que lo compare con los pero la cabeza es el lugar donde más fácilmente se puede morir una persona gloria al señor a lo mejor nos muerde a lo mejor nos quita un pedacito del pie del carcañal pero tenemos la autoridad de aplastarle la cabeza a ver aplástele la cabeza ahí donde está en el nombre de Cristo tenemos la autoridad de aplastarle la cabeza y el diablo está pisado está pisado está pisado porque tenemos la autoridad de Dios en el nombre de Cristo oh gloria a Dios y gloria a Dios y gloria a Dios por eso yo le quiero decir en esta tarde preciosa llérenle la cabeza llérenle la cabeza deje de lamentarse levante el polvo de la ceniza del pasado y deje que se la lleve el viento del Espíritu Santo y levántese en el nombre poderoso de Jesús oh gloria a Dios y gloria a Dios dale gloria a Cristo porque Él es el que le dio la autoridad Él dijo que te muerda pisa en la cabeza si te muerde pisa en la cabeza pisa en la cabeza en el nombre de Jesús gracias 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 Dios por eso en esta tarde preciosa no se limite a lamerse las heridas en un rincón como el perrito angustiado y mordido no 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 se limite a quitarse la costra para que se vuelva a abrir la herida y comience otra vez a sangrar no de ninguna manera vamos a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos dedíquese a herirle la cabeza convirtiéndose en una verdadera bendición para otras personas como lo fue José porque estamos aquí porque queremos ser de bendición para este mundo queremos que otros sean bendecidos por lo que estamos haciendo para salvar a muchos para los que están en nuestro entorno sean salvados por el poder de la palabra de Dios oiga de Dios no solamente José pudo alimentar a su familia con la bendición que Dios le dio sino que a todo el país de Egipto lo mantuvo con bendición abundante por causa de lo que había acontecido en su vida quiere decir que tenemos el poder de bendecidos por las virtudes a las cuales Dios nos ha llamado a que anunciamos por su palabra de poder que habita en nosotros por su espíritu que está en nosotros fuimos llamados a servir en esta tarde preciosa fuimos llamados a servir nosotros servimos no competimos fuimos llamados a servir en esta tarde preciosa piense en lo mucho que usted puede hacer por los que están en su entorno piense lo mucho que puede hacer por su vecindario piense que la bendición que Dios le dio a usted es para bendecir a muchos para bendecir a todos los que están en su entorno para bendecir a sus familias para bendecir a sus hijos para bendecir a los vecinos para bendecir a los que están en su cuadra para bendecir a los que están en su ciudad en esta tarde dígale a Cristo Señor ahora entiendo que fui llamado para servir gloria al Señor póngase de pie dígale fui llamado a servir en esta tarde fui llamado a servir por la palabra de Dios que habita en mi vida y en mi corazón venga a este altar dígale Dios ayúdame a ser de bendición para muchos que los que están en mi entorno sean bendecidos por la palabra de poder porque he aprendido tu idioma he aprendido que cuando soy angustiado y cuando he sido de alguna forma maltratado es porque quieres bendecir a muchos en mi área en mi ciudad en el lugar donde estoy en el nombre de Jesús que precioso es esto llévese esta palabra en esta tarde preciosa llévese esta palabra en el nombre de Jesús pásele que es cierta dígale Dios yo quiero ser de bendición a muchos a una ciudad a un país como lo fue José o quizás a su familia que usted pueda alcanzarlos a través de esa bendición a la cual Dios le ha llamado en el nombre de Jesús piense en lo mucho que Dios quiere hacer con su vida con su corazón en el nombre de Jesús Dios quiere hacer mucho Dios quiere que anunciara virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús paz ayuda a la sabiduría con tu señor en el nombre de Cristo en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón en tu sentido lo que tú quieres hacer con su corazón en Jesús en tu corazón En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Dios quiere bendecir a muchos. Que le bendecirán a muchos, que le bendecirán a los corazones. Díganse a Dios, declaro en esta casa Dios que le bendecirán mucho más. A través de nuestros corazones, a través de nuestras vidas. Dios quiere bendecir a muchos por su vida. Alvaro en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Dios quiere bendecirán. Ayúdame a la liberación de tus ojos. Pueda, Señor, para orar por usted. Si usted lo quiere, venga con su corazón. Por su familia. No quiero vivir más, sin su nombre. No quiero vivir más, sin su nombre, pásale para acá. Yo quiero bendecir a todos. Alvaro en la ser, sin su vida, que Dios quiere bendecirán. Dios quiere bendecirán. Dios quiere bendecirán. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Dios quiere bendecirán. Dios quiere bendecirán. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Dios quiere bendecirán. Te quiero sentir, en tu corazón, no puedo vivir más siempre sensible. Para gloria de tu nombre, al lado de laación, no puedo vivir más siempre. La obra de Dios que ayuda en la unidad Hoy te repito y soy tu amor Yo me encontré en Dios en ti Hoy por tu creación Hoy por el nombre de Dios, Dios, quiero ver en ti Amado siendo insensible A través de su espíritu, a través de su corazón Hoy por su creación Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi país Ahora ven, Dios, quiero estar en tu rostro ¿Quién vino, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi país Ahora ven, Dios, quiero estar en tu rostro Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tensión De tensión, de tensión, Señor De tensión, de tensión, de tensión, de tensión De tensión, de tensión, de tensión, de tensión No, Dios, quiero estar en tu rostro que te ofrezca misión yo llevo todo lo que tengo en mi prevención 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 Señor prevención que mi alma y por mi alma necesitas mi defensa Señor y por todo mi defensa en mi prevención 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 Señor prevención 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 y lejos todo lo que tengo en mi prevención 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 Tú me has llorado El gran consolador El gran Dios Repite Jesús Tú me has llorado